hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal un rincón por el mundo y en este día les voy a mostrar un balneario que se encuentra en la carretera de tuxtla al 20 de noviembre está más o menos a unos 25 minutos y esta vez venimos con nuestro amigo carlos recuerden suscribirse a su canal la vida con carlos y ahora sí es hora de disfrutar este hermoso lugar esta es la entrada del balneario rancho la escondida el día de hoy vamos a ir a visitar este lugar a ver qué encontramos y así es como nos recibe el rancho la escondida con estas dos mascotas voy a rayar el carro llego con todo mi equipo de producción somos tres camionetas y así es la entradita nos vamos a encontrar esta cabañita que no sabemos si está en renta o no hemos llegado al rancho la escondida vamos a dejar el carro por acá por aquí estos perritos que nos andan recibiendo son las mascotas del rancho bueno pues ya ya estamos aquí en el rancho la escondida y en la entrada nos vamos a encontrar con este pequeño restaurancito nosotros venimos temprano para poder grabar bien todo porque abren de 10 en adelante y para poder grabar bien y estar solitos venimos temprano venimos a las 8 de la mañana para llevarles este vídeo y puedan observar bien de por allá viene el agua en este arroyo que es azufrado porque pertenece igual al agua que viene de los otates que viene de isla de maría y ahorita está muy limpia muy bonita nos vamos a encontrar con este espacio donde hay mesitas están los vestidores también ahí vean está muy bonito el lugar muy limpio muy agradable mucha naturaleza bajando nada más las escaleras nos vamos a encontrar con este espacio y aquí está perfectamente bonito para poder bañarse está profundo está tal vez de un metro y medio tenemos la cascadita preciosa esa que está ahí el lugar está muy bonito mucha vegetación mucha agua el espacio está muy limpio ideal para venir con la familia comerse un pollito tomarse unas bebidas frescas está excelente vamos a seguir porque más allá hay más cosas por ver aquí está nuestro amiguito descansando fue el primero que nos recibió nos dio la bienvenida ahora vamos a encontrar este pequeño puente de madera que atraviesa el río vean y ahí se pueden ver algunas mojarras y este también es otro lugar para poder bañarse poder estar un rato refrescándose y después del puente tenemos este otro espacio de mesitas y allá hay una cabañita que la dan rentada para la gente que quiera venirse a estar un poco más cómodo vean ahí está la cabañita preciosa la verdad muy bonita y nos vamos a encontrar con estos asadores para venir a asar la carnita y pasar un rato agradable es un lugar muy bonito no vamos a entrar a la cabaña porque creo que está ocupada pero la vamos a observar desde afuera y aquí tenemos esta otra bajadita que nos lleva a este pequeño muelle donde nos podemos parar y darnos un buen chapuzo es un palacio a al ah 4 3 10 13 24 24 pues bien amigos ya estamos listos ya dejamos las cosas aquí ahora es hora de darnos un chapuzón así que vamos para allá un saludo 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 ¿Qué tal despertar así y que nuestro patio sea una hermosa cascada y que el café esté listo, preparado y calientito? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.